En Puerto Montt se lanzó oficialmente la primera versión de la Feria Ciudad Sustentable, una iniciativa que reunirá el próximo 1º y 2º de diciembre a una veintena de expertos conferencistas nacionales e internacionales en materia de movilidad, construcción y energías sustentables. La actividad será pionera en su tipo a nivel nacional, aunando fuerzos públicos para avanzar hacia un territorio armónico en las 30 comunas de la región. Tenemos que mirar hacia quienes son los líderes en el mundo y hay ciudades que son sustentables o están en camino a ellos que nos pueden aportar con buenas prácticas, con buenas iniciativas. Está el caso de la ciudad de Múnich, por ejemplo, en el sur de Alemania, que se ha propuesto el objetivo de que en el año 2025 tenga solo energía procedente de fuentes renovables. 45 están informativos y son los de exhibiciones y conferencias marcará esta iniciativa que busca generar una interacción entre actores públicos y privados. La feria será también escenario para diversificar la presencia de proveedores en materia de desarrollo sustentable y escenario regional para establecer un acuerdo durante la ceremonia inaugural. Estamos invitando a los 30 municipios a firmar en esta feria sustentable un compromiso de la planificación territorial sustentable en cada una de las comunas porque sabemos, como decía el gobernador, lo vertical que está el mundo y el día, lo rápido que están creciendo las ciudades y nosotros creemos que sin duda tenemos que ser pioneros en nuestra región de los lagos, en nuestras comunas, de cómo vamos planificando de manera sustentable las ciudades, cómo vamos planificando de manera sustentable nuestra región. Los interesados en asistir a esta feria pueden inscribirse en la página www.ciudasustentable.cl donde podrán asegurar el acceso al recinto de manera gratuita.